En un helicóptero de la Fuerza Aérea fueron rescatados de la zona de riesgo cinco trabajadores de Hidroituango que asumieron el peligro de cerrar la compuerta número dos de casa de máquinas para garantizar las obras de recuperación del proyecto. Estos son los cinco ingenieros y dos operarios de grúa que asumieron la responsabilidad de quedarse después de la evacuación de todo el personal de la obra. Una vez cumplieron con el cierre de la compuerta número dos, corrieron hacia el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea, que los recogió aún con las helices encendidas y en pocos minutos los alejó de la zona de riesgo. Mientras se alejaban de la represa, también observaban el comportamiento del río Cauca tras el cierre de la compuerta. Más tarde, en la sede de EPM, los trabajadores recibieron un reconocimiento público por su arriesgada labor.